En una sociedad clasista como esta hay gente que vive con grandes lujos y casi al margen del resto de la sociedad y la mayoría de la gente vive trabajando para que esa gente viva con esos lujos. No hay un interés por parte de esa gente que es la que controla los medios de producción y la economía en general y la política que es la economía al fin y al cabo, no hay un interés de esa gente en que tú o que la gente pobre sea feliz. Tienen interés en que la sociedad funcione según ellos consideran funcionar y tu bienestar poco importa. Es por eso por lo que se fomenta mucho la especialización y cada persona cumple una función dentro de esa sociedad. Independientemente de si esa persona es feliz o esa persona tiene muchos conocimientos sobre otras cosas sino que lo que importa es que esa persona ayude a que el engranaje funcione y que se produzcan ganancias para esas personas que viven casi al margen de la sociedad excepto en que tienen cuentas de banco. Tú estudias en el colegio y luego llegas al instituto allí ya te dicen ciencias o letras pues ciencias dentro de ciencias de arquitectura y biología de arquitectura dentro de arquitectura en los puentes dentro de los puentes en las barandillas y al final eres un experto en barandillas de la hostia el más del más la mayor autoridad en barandillas de puentes de España y eres un completo ignorante en el resto y esto puede ser un poco una exageración para hacerlo gracioso pero en realidad sí hay gente que sabe de su materia incluso dentro del área de medicina por ejemplo la gente estudia medicina en medicina no te enseñan prácticamente nada de nutrición cuando la principal causa de enfermedades es algo relacionado con la nutrición tanto por carencias nutricionales como por excesos de ciertas cosas como por comer cosas que son nocivas o muchas cosas relacionadas con eso y sin embargo es curioso que en medicina no te enseñan prácticamente nada de eso y vas al médico y hablas con el médico y como tú tengas un poquito de idea de nutrición ves que ese tío, esa tía no tiene ni puñetera idea y tiene un título de medicina y no tiene ni puñetera idea bueno, pues hay gente que estudia proctología y sabe de proctología y tiene algunas nociones así de medicina que además se la han ido olvidando por el camino porque como cuando estudió estudió para aprobar porque es por lo que te empujan porque tú tienes que pagar en la universidad tienes que pagar y tienes que pagar para estar estudiando en esa ciudad y tienes que pagar material y entonces tú estás apretado porque quieres acabar la carrera porque te está costando pasta y muchas veces no estás tan centrado en aprender aquello que supuestamente te gusta y lo que te aplauden y lo que supuestamente hacen que te motive es las notas el aprobar entonces tú vas por aquello en lo que se te da mejor pero eso lo que hace es que tú en vez de decir bueno, esto no se me da tan bien pero me resulta muy interesante quiero estudiarlo haces que eso hace que eso lo dejes de lado y te dediques a aquello que se te da bien entonces tú te conviertes en un gran proctólogo o en un gran reumatólogo o en un gran cirujano que a veces no tiene ni papa de otros aspectos de la medicina que son fundamentales y así como pasa eso en la medicina pasa eso en todos los ámbitos y encontramos a grandes matemáticos que no saben cocinar a grandes estudiosos de literatura que no saben nada de biología ni de filosofía por llamar de alguna manera que me lo de la filosofía me parece un poco así pero eso que tienes a grandes biólogos que no entienden nada de plantearse cosas más allá que en ese aspecto no entienden nada de música ni nada de relaciones sociales ni nada de psicología ni nada de medicina ni nada entonces tenemos una sociedad compuesta por especialistas en cosas e ignorantes en todo el resto y eso hace que ese especialista no sea tan especialista porque las cosas no existen en una burbuja de forma aislada la nutrición y la biología están relacionadas la biología y la filosofía están relacionadas la filosofía y la biología están relacionadas el coger y plantearte cosas y preguntarte cosas y no sé qué de forma abstracta sin plantearte que oye que tenemos unas limitaciones como organismos como es que llegamos a ser lo que somos en términos biológicos y qué capacidad puede tener ese organismo de plantearse determinadas cosas y entender determinadas cosas si eso no lo tienes en cuenta pues todo es una paja mental aunque siempre todo es una paja mental creo yo pero bueno pero el biólogo también si no tiene una mentalidad crítica y que y ha alimentado esa mentalidad crítica y cuestionarse cosas más allá de lo que puede ser la ciencia y no y deja de idealizar la ciencia y se cuestiona la validez de la ciencia esa persona vive así y lo que conseguimos es eso grandes ignorantes muy especialistas en algo y yo creo más útil no el que no haya especialistas evidentemente que tú quieres que te peguen y quieres un cirujano que sepa mucho de eso pero no necesariamente un cirujano que sólo sepa de eso y yo creo que es muy útil saber al menos un poquito de muchas cosas y luego igual ser especialista en algo si quieres son varias cosas pero el hecho de saber un poquito de biología y un poquito de eso que llaman filosofía bueno saber de filosofía es realmente cuestionarse cosas la filosofía no es algo que se sepa de es algo que tú o piensas y te planteas cosas o no lo haces pero eso que dicen estudiar filosofía que es estudiar a los hombres mayoritariamente que han destacado porque han tenido la oportunidad de publicar sus escritos o de darse a conocer de alguna manera generalmente por su estatus económico que pocas veces conocemos al campesino Manolo que trabajó allí toda su vida y que le daba el tarro que alucinas y se planteó la hostia de cosas a ese no ese no está en los libros de historia y de filosofía ese era uno más de todos los millones de campesinos que había en el reino de no sé qué entonces a mí eso de estudiar las obras de Peña que además dices pero si ya está desfasado lo que has hecho tío o sea esto tú te basabas en una premisa que ahora hemos observado que es falsa entonces que me enseñen eso que me hablen de él pero vamos eso no es estudiar filosofía la filosofía yo creo que no se estudia que se piensa pero nada más a ver en cualquier caso puede hablarse de filosofía en cuanto a una serie de planteamientos intentando evitar falacias por ejemplo y intentando seguir pensamientos lógicos que también ellos mismos llegan a invalidarse a sí mismos pero está interesante muchas veces el darse cuenta de que no por mucho pensar algo llegas a una verdad o a una certeza sino que muchas veces precisamente el plantearte mucho algo es lo que te hace ver que es una paja mental cuando piensas hasta cierto punto y te paras ahí te puedes quedar muy convencido de que tienes mucha razón porque has pensado mucho y has llegado hasta ahí pero si piensas eso un poquito más ya da un poco de vértigo porque dices uy se me desmonta todo esto cuando piensas muy a fondo respecto a algo es muy común que llegues a paradojas que llegues a contradicciones que llegues a cosas que se escapan a tu conocimiento y ante lo cual mucha gente echa mano de premisas y axiomas y dice bueno pues como si no esto sería una paja mental pues para que no sea una paja mental voy a decir que esto es así venga y a partir de aquí pienso y claro todo tiene sentido porque si partimos de que esto entonces esto y esto y esto y esto tiene mucho sentido pero es que esto te lo ha sacado de la manga el axioma te lo ha sacado de la manga y en eso hay mucho especialista en sacarse cosas de la manga para luego creerse que tiene mucha razón lo que dice y eso pasa mucho en la ciencia y eso pasa mucho en la filosofía y eso pasa mucho en muchos aspectos que les gusta eso de tener la sensación de que saben no de que especulan o creen que mucha gente dentro del mundo científico es bastante más humilde que los adoradores de la ciencia que piensan que los científicos saben y conocen y nos ofrecen el conocimiento científico cuando realmente un científico un poco honesto o humilde no humilde sino realista que entienda que es la ciencia sabe que nuestras percepciones son una interpretación de nuestra de nuestro entorno y y eso incluye las interpretaciones a nivel intelectual o sea nuestro entorno es una interpretación de las cosas digamos tú por mucho que pienses no vas a llegar a ninguna verdad simplemente vas a llegar a una interpretación y hay un montón de cosas que no conoces que pueden invalidar por completo todas las que conoces o crees conocer y hay también un montón de cosas que no sabemos que existen y que por lo tanto no nos podemos preguntar o sea un león no puede preguntarse qué carajo será eso del álgebra de lo que hablan a los humanos porque el león no sabe qué es el álgebra no entiende que existe el álgebra entonces tú cuando no entiendes que existe algo no sabes que puede existir siquiera algo tampoco te puedes preguntar cómo será eso y eso mucha gente no lo contempla y teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las cosas del universo las desconocemos el agarrarse a las que creemos conocer para decir no no esto es así porque tenemos todo esto en cuenta aquella y todo lo que no tienes en cuenta que es la inmensa mayoría de las cosas no crees que pueden invalidar por completo toda tu puta paja mental bueno pues ahí tenemos especialistas en ignorancia trabajando en campos de la ciencia a veces convencidos de que saben y dices pero si precisamente la ciencia la aplicación de los principios de la ciencia que es el empirismo entre otras cosas te demuestran que te equivocas y que interpretas cosas simplemente no es que tu mente sea un reflejo de la verdad lo que existe sino que es tu interpretación de eso y si entiendes que es la selección natural entiendes por qué tu organismo interpreta las cosas de determinada manera y no de otra que son cosas que generalmente le han facilitado la reproducción a esos organismos de forma indirecta o directa y o que le han perjudicado su reproducción al menos y todo lo que se salga de eso son cosas que tú no vas a poder entender ni percibir y de hecho las que crees entender son realmente no es una comprensión de las cosas ni es entender es interpretar es creer podemos creer no saber eso creo yo vamos a por lo que decía de saber mucho de un poquito de muchas cosas tú cuando sabes un poquito de muchas cosas tienes una idea mucho más holística de todo aunque no seas un especialista y puedes entender a un especialista mucho más fácilmente si tienes una ligera idea de biología y tienes aquí a un tipo hablando de biología un tipo que sabe mucho de biología tú eres capaz de seguirle un poco y decir ah que decir esto y esto y esto si no tienes ni idea habla y te entra por aquí y te sale por aquí porque no entiendes nada lo mismo con lenguas igual no hablas perfectamente italiano pero si poco te apañas hablas con un italiano entiendes bastante si necesitas vivir en Italia o necesitas hablar italiano o entender italiano te pones ahí un poco y aprendes rápidamente si necesitas saber sobre lengua o escribir algo necesitas redactar algo sabiendo un poco de lengua pues puedes hacerlo si necesitas ahondar en ello también puedes hacerlo si sabes un poquitín de medicina te habla un médico y no te quedas así y tienes que delegar en él por completo y dejar tu salud en manos de alguien que dicen que ese es el profesional dicen hazle caso al que es el profesional ya ya pero es que este otro que también es médico me han dicho que es el profesional y dice una cosa totalmente distinta a aquel y totalmente distinta a aquel entonces eso de decir tú déjate en manos de los profesionales si hubiera unanimidad pues me daría un poquitín más de confianza que no es que me diera total confianza pero me daría un poquitín más pero es que hay muchas discrepancias diversidad de opiniones y lo mejor es que tú tengas tu propio criterio y que cuando aquel habla digas a mí me tiene sentido lo que dice él él controla más que yo de este tema pero lo que está diciendo y explicándome me tiene sentido y lo que dice este no pero eso no lo puedes hacer si no tienes ni papa si tienes un poquito de idea puedes discernir y si tienes un poquito de idea puedes ahondar y yo por ejemplo cuando tengo un problema de salud lo primero que hago es buscar y me pongo a leer sobre ello y tal y y tengo un poco de facilidad para entender qué me pasa cómo funciona eso posibles soluciones si no tuviera ni idea igual me ponía a investigar sobre eso y cerraba el ordenador porque no entendía nada entonces eso que tener un poquito de idea de muchas cosas te hace tener una perspectiva mucho mejor no sólo sobre cada una de esas cosas sino sobre la totalidad de las cosas y te permite no ser tan cerrado de mente tener una perspectiva tan limitada porque además esos pequeños conocimientos puedes sumarlos entre sí y llegar a conclusiones o deducir cosas que son de un grado superior a ese pequeño conocimiento pero a ese grado superior de conocimiento puedes llegar por medio de sumar esos varios conocimientos que tienes y deducir cosas entonces bueno lo que iba es a que el tema de la especialización tan monotemática o tan estricta tan limitante hace gente que parece que se ve muy segura de sí misma a veces muy satisfecha con cuánto sabe de esa cosa lo gran especialista que es en eso y que no contempla que oye igual eres un puto paleto y un puto ignorante en la inmensa mayoría de las cosas que todo el mundo lo es pero es que tú lo eres en todo menos en eso entonces eso yo veo yo veo algo bastante más útil para la persona bastante más enriquecedor y menos cerato el hecho de abrir un poco más la mente y no cerrar tanto el pasillo pero